estamos en vivo dice, acá estamos en vivo y está la gente chumeando no estamos en vivo aquí, en América Profunda donde nuestra identidad se hace radio estamos acá con el señor Ernesto cantor, estamos con el señor Quique lamentablemente lamentablemente para la gente pero faltan los aplausos y que siga para Ernesto y para comer a Gabriel Araceli y Gabriel Araceli y Gabriel y Gabriel que aplaudan vamos ahí vamos no, no, no no, no lo apago, lo apago debe ser Alberto Fernández suele llamar hasta ahora no llaman ¿viste? porque dice no sé qué hacer y bueno mientras no sea de los que quisieron matar a Cristina y no, no sé de ese lado usted sabe que yo creo que ahora se dedica a amenazar a sus propios compañeros ¿quién? doña Patricia ¿ah sí? sí, le dijo a su compañero le dijo conmigo no te metas que te voy a romper la jeta ah, la doña Patricia Patricia la la pato la pato es una mujer es una mujer es bueno porque es la banca es una mercenaria yo cuando la vi la vi vestida de camuflado me parecía que era Rambo me pareció ella es poderosa ella es poderosa tiene mucho poder sí, sí y bueno y bueno pero ¿de dónde viene? de los que tienen poder ¿y a quién define? de los que tienen poder es que no estamos hablando de política no estamos Patricia es una conocida de él y mira tuvo problemas con un vecino ¡ah! ¡Patricia! ¡Patricia! ¡La patricia de él! ¡Ah! chicos Araceli y Gabriel ¿qué nos van a cantar? a ver así de una así de una te preguntaste nada no me da ahora, ahora, ahora ahora viene ahora viene vamos vamos a hacer una chacalera de Peté Pocaro como arbolito en otro ¡uh! como arbolito en otro yo sin hojas estoy quedando las flores que yo quería ya poco me fui entregando ¡eh! ¿quién no hubiera sospechado que en tu pecho se escondía tu corazón de quebracho de piedra más bien diría de agua y salmoje un pañuelo de amor la luna morirá de agua y salvañe en mis ojos que nunca más lloraría una lágrima guardado una gota de esperanza a loco de mar tu boca si regresará mañana ahí se va la segunda me salve a loco de mar adentro como un tampoco no es cancha si me has dejado el alma arena seco y sediento mi corazón se desangra Cuchillo me has clavado y es muy profunda la herida Pero es a mi mal la suerte que me dejaste con vida Eso necesito De las nubes que yo tenía de a punto te fui entregando A un árbol y tú en otoño así no para el culo Una lágrima de guardar una gota de esperanza Para ponerla en tu boca si regresa a los mañanas ¡Aú! ¡Aú! ¡Qué tal! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué felicitaciones! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Mirá, nunca hemos estado ni siquiera enterriadas No, nunca Nada más Salí como si estuviera practicando Menos mal, menos mal Menos mal No, por favor, la verdad es un placer ¿No sabes cómo tocar la guitarra? Es increíble No Se hace el tonto nomás Se hace el tonto nomás Porque tiene la cara Son como esos que se saban antes que iban a los pool Y se quedaban sentaditos en un rincón esperando que lo invitan a jugar A ver qué pasaba Acá le estaba contando el otro día al amigo de los Chacomas Que estoy ya a punto de retirarme prácticamente de esto Porque soy mucho más grande que ustedes, chicos Y bueno, este es más grande que yo Yo lo conozco cuando a este pibe No hablemos Bueno, yo conozco a este pibe Este pibe Este pibe era mi ídolo Este pibe era mi ídolo Porque yo iba a una peña Él se va a acordar ahora El Arreo El del barco Centenera Y aparecía Él Tenía el pelo oscuro Yo era flaquito Vos también Vos también eras flaquito Y aparecía este tipo Y yo me quedaba mirándolo Me llevo unos añitos nada más Unos añitos Y yo me quedaba mirándolo Cuando cantaba el seclanteño Y después me iba a mi casa Pensando en los acordes que había metido Y dónde llegaban los agudos Y yo no llegaba ni por casualidad Y me amargaba ahí en casa Me amargaba porque decía ¿Cómo puede cantar este tipo así? Pero bueno, era un pibe ingenuo Y entonces uno llega a un límite de su edad Ya donde dice Bueno, ya está Canto para los amigos Para las madres Sos el cantor de las madres Cuando uno está lastimado Y dice no canto más Y después decía Pasan 48 horas Yo lo dije Mira Tengo casi 70 años Y lo habré dicho por lo menos 50 veces Por lo menos 50 veces en mi vida Así que Chico Usted tiene un programa de radio también ¿No? Sí, tenemos un programa de radio Entonces quiere decir Que me van a invitar un día Claro Sí Esta es una idea O dos van a invitar Claro La peña del sentido folclórico Esto nació como una inquietud En el 2017 Así es Hace mucho Hace mucho Cuando ya Cuando éramos chicos Eran jóvenes Eran bebés Eran bebés Claro Si era flaco No, pero nadie está flaco todavía Mira cuando llegué Estás como nosotros En ese año empezó Y bueno Queríamos armar el programa Pero queríamos hacerlo De la manera más responsable posible Entonces justo surge la posibilidad En esto de la municipalidad En la parte de la escuela de artes y oficios Que pertenece al municipio de Merlo De poder hacer un curso de locución y producción radial Así que encaramos primero ese proyecto Y bueno Terminamos los dos cursos Y ahí comenzamos con el programa De la peña del sentido folclórico Que es eso Abrirle el espacio También a todos los colegas Y músicos independientes Y bueno Y brindar La difusión Sobre todo De todos esos materiales No de los consagrados Vos sabés que Es una buena Yo empecé con esta Con esta inquietud también De la misma forma Yo empecé en una radio Se llama La Tupac Estuve cinco años en La Tupac Y Dije bueno Yo quería hacer un programa Donde se pudiera Hacer lo que no haces Cuando vas a tocar ¿Qué pasa? Vos subís al escenario Vos te bajás del escenario Y no escuchás al otro Que se subió después No tenés la oportunidad De poder disfrutar La situación no te lo permite O sea La gente viene y te saluda a vos Y vos Y los otros sacan tanto Ni cuenta te diste Que no le prestaste atención No pasa que es muy bueno o no Pero Pero se merece Pero se merece Su atención El respeto Y la atención Y a veces no se da No lo podemos hacer Entonces Acá es Yo dije bueno Voy a hacer un programa Donde nos podamos Enchamigar De alguna forma ¿Ven? Que nos enchamiguemos Nos escuchemos Nos aceptemos Entonces por eso Después Dios dirá Pero está bueno Digamos Compartirse La música Que esto En realidad Es lo que amábamos Es un mundo Es un mundo chiquito Pero gigante Exacto Bueno A ver qué otro ¿Qué otro temita viene? Mirá Un atrás de otra Estamos conocidos Entonces podemos estar Agitando pañuelos ¿Qué quieras? Mi menor Suena bien Suena bien esa guitarra también Sí, 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 mira Es mi menor Mi menor Dele Sí, 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 sí Te vi No olvidaré Un carnaval Agitando pañuelos Agitando pañuelos Te vi Cadencia al baño Aidoso perfil Agitando pañuelos Me fui Agitando pañuelos Me fui Diciendo adiós Y en ese adiós Agitando pañuelos Me fui Que lindo añora Tu salva la vuelta Yo me iré Tu vendrás Yo te llevaré Mis ranchos En la letra Agitando pañuelos Me iré Y en mi vida A que el carnaval Agitando pañuelos Me iré Cantando esta sonora De mi pequeña La vida Olví Te encontré Toda mi voz Me iré a la copla A un carnaval Agitando pañuelos Volví Sintiendo en mi pecho También agitar Agitando pañuelos Volví Sintiendo en mi pecho También agitar Baile Hasta el final Tengo el dicho baile Hasta el amanecer Agitando pañuelos Baile Que lindo es baile Tu salva de ayer Agitando pañuelos Baile Que lindo es baile Tu salva la vuelta Yo me iré Yo me iré Tu vendrá Yo te llevaré Mi rancho Se alegrará Agitando pañuelos Me iré Y en mi vida A que el carnaval Agitando pañuelos Me iré Cantando Estas andas De mi que te habita ¡Gracias! Es porque están afuera y escuchan con delay ¿Vos sabés qué tal? Esta carpeta tiene un desperote ¿Por qué? Porque como no me acuerdo ninguno de memoria Y armé una carpeta con folclórico Usted me retó el otro día No me retó, me dijo bien que el tango entra del folclore Tengo tango Tengo tango y folclore Y de grande me animé a cantar tango Mirá lo que es la vida, ¿no? De grande Me llevó tiempo, ¿no? Porque era folclorista Folclorista Y ahora soy Ahora soy medio raro, qué sé yo Bueno, a ver Bueno, vamos a ver si estamos opinados Mira, pero trajo el arpa El arpa da verde Un tipo el otro día no sé que estaba tocando Claro Acuérdense Acuérdense Un poquito el afinador A ver Espera, yo tengo que buscar acá Acá tiene que estar Tiene que estar este Ahí lo tiene A ver Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene A ver con la pared primero Es muy bueno el afinador este Ah, ¿sí? Ahí está, sí Hablate algo mientras tanto Hablo algo bueno Acá estamos en América Profunda Donde nuestra identidad se hace radio Con la presencia de mi amigo Ernesto De mi amigo Quique Cercheiro Y de Areceli Gabriel Ahora me salió Ahora me salió Me salió No di, no di, no di No di, no di Ya más o menos, ¿no? Si, nada Es más o menos Así es Bueno, acá Este Eligiendo temas Que me gustan a mí en realidad A veces, ¿no? Este Es un error y una cierta A la vez también A veces Depende, ¿no? A veces uno tiene el plan B Que dice el plan B Bueno, hago otra cosa Esto se llama Recuerdos del portezuelo Que es de Atahualpa, Yupanqui Dame el primer plan Por favor Salga bien Esperá, esperá Esperá, esperá Que ven el Quique Cercheiro Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya Bueno ¿Cómo se van a perder eso? Sacame ¿Cómo se van a perder? De ojos azules, por favor A ver Bueno, este tema Se llama Recuerdos del portezuelo Yo me lo pasó un tenor Ricardo Ochoa Un sanjuanino Que fue el jefe Va El profesor de los tenores Del Teatro Colón Me lo pasó Para enseñarme Lo que eran Distintas Colores Y entonaciones Vos sos profesor Y lo sabés Posturas vocales Posturas vocales Lo que es un falsete Lo que es una voz a la cabeza Lo que Bueno El tipo la cantó Y yo se lo copié Pero Escuchen a lo nativo Que la verdad Que lo mío Es desastroso ¡Desastroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En esas mañanitas De la quebrada Yo bajaba las cuestas Como si nada Quiero marchar parejo De no cansarse Me iba pidiendo riendas Mi pura parda Al pasar por el rancho Del porte suelo Salían a mirarme Sus ojos negros Nunca le dije nada Pero qué lindo Y de feliz le daba Mi copla al viento Tres, como yo Y soy Espegamos 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 A cuando salga de pobres y de taipa pensaremos los años y los vientos me hablan lejos lo que ayer fue esperanza, recuerdo me gusta rinconarme, de vez en cuando a pensar en la moza del portesuelo. Que miraban sus ojos en estos tiempos, mi corazón paisano quedó con ellos, nunca le dije nada, pero queriendo solo tengo una copla a mi consuelo. A cuando salga de pobres y de taipa pensaremos los años y los vientos. A cuando salga de pobres y de taipa pensaremos los años y los vientos. A cuando salga de pobres y de taipa pensaremos los años y los vientos. A cuando salga de pobres y de taipa pensaremos los años y los vientos. A cuando salga de pobres y de taipa pensaremos los años y los vientos. ¿Quieres que toquemos algo juntos? ¿Que nos animemos a tocar algo en guitarra? A ver, toque, toque algo. Yo le acompaño. Vamos a improvisar. ¿Qué quiere improvisar? Vamos a improvisar algo. ¿Qué puede ser? Lo que venga. Bueno, dele. Dele, dele. Usted haga la valesión. Bueno, dele, yo hago la valesión. ¿Eh? Bueno, eso es lo que tiene de bueno esto. ¿En sol menor? Sí, claro. ¿En sol menor? ¿En sol menor? Sí, claro. ¿En sol menor? ¿Y si no hacemos... ¿Qué podemos hacer? No, hacer en sol menor. ¿Algo en sol menor? Sí, eh. Jajaja. Espera. Espera. Espera que me acomoden los dedos. Espera. 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 No, 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 no. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Eh? 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 Se quiebra el amor y lentitos se encelizan cuando el cantor se apaga de a pedacitos como el carbón. Los viernes llegan al castillo, abre el taller y su mano carpintera huele a laurel, mientras que por las betas de un guayabil, González piensa en Bolivia su cielo allí. Y ya, ya me voy, florcita y ya, llámame y vuelvo mañana, respechando los guanales y un gran camino. Chambica de dos ramales, viruta y vino. Chambica de dos ramales, viruta y vino. Chambica de dos ramales, viruta y vino. Si un diablo saca chispas del diapasón, es porque anda detonada, dijo Señor. Chambica de dos ramales, viruta y vino. Y ya, ya me voy, broncita y lana, llámame y vuelvo mañana, refechando a los guadanes, sube el camino, sandita de dos ramales, diluta y vino. ¡Viruca y vino! Ya terminamos con un bolero, casi. No, faltó, faltó, faltó. Para un bolero tenían que hacer esto. Y esto. ¿Cómo es? ¿Cómo es la mía? Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, chicos, Araceli y Gavir. Nosotros acá, espectadores, espectacular. De este lado se ve fenomenal. A ver, esa, esa. Muy bien. Sí, gracias. Gracias, Kike, por ayudarle. Hay que hacer de todo un juego. Siesta Pueblerina vamos a hacer, que es un tema que le pertenece a Liliana Lorán y a Trauco González. Justamente. Ah, mira. Este Chavame que habla sobre, justamente eso describe la siesta de los pueblos. El Chau como González. El Chau. Así que bueno, de Chavame. A ver, vamos. 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 La vida cotidiana, verde y calma, perfumada de brisa campesina, del aroma dulzón de los hazaques que blanquean las calles y las quintas. Solo se escucha el cantar de los horneros, el arrullo montarás de torcasitas, una brisa perfumada por la fruta y el rodar del río entre las islas. La vida cotidiana, verde y calma, perfumada de brisa campesina, del aroma dulzón de los hazaques que blanquean las calles y las quintas. Oculta bajo el denso banto verde, de la pastura exuberante y muy crecida. Si esta pueblería que desborda, de silencio, de luz y de sinfonía. Después para el pueblo atormecido, crece el corruca del río en las orillas. Solo se escucha el cantar de los horneros, el arrullo montarás de torcasitas. La brisa perfumada por la fruta y el rodar del río entre las islas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, perdí el orden yo. Perdí el orden. Bueno, dale con una más de ustedes y después viene Giscus con dos y allá le vamos a venir también a... ¡Un bis! ¡Un bis! ¡Claro, un bis! ¡Un bis! ¡Claro! No sé, vamos a hacer un beso. Estamos ahí. Calla Angosta, ¿no? ¡Vamos! ¡Muy feliz! ¡Vale, Kike! ¡Dale, ponemos! ¡Vamos! 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 Callan costa, callan costa, la de una vereda sola, callan costa, callan costa, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria, yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Si la tarde va a subir, de mi tierra me cedirá, en los áramos comienza, en el molito termina, en los áramos comienza, y en el molito termina. Callan costa, callan costa, si viajará ladra un locho, que en ella está, a dos picos de torrada, callan costa, callan costa, la de una vereda sola. Callan costa, callan costa, callan costa, callan costa, la de una vereda sola. Con Manuel y los Miranda, tradicionales bodich. Con Manuel y los Miranda, frente y cruzando las vías, con Calixto casinada. Frente y cruzando las vías, con Calixto casinada. La cruz de aquel entonces, cuando en ruedas se juntaban. Y en homenaje de criollo, siempre el oro nuestro cantaba. Y en homenaje de criollo, siempre el oro nuestro cantaba. Calla costa, calla costa, si me ahora ladra un lucho. Tu, 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 quien me llegaba, a dos, que costa, toda, toda. Calla costa, calla costa, la deuda, 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 deuda. Calla costa, calla costa, calla costa, calla costa, calla costa, calla costa, calla costa. Y seguimos con la otra cueca, vamos con la otra cueca. Vamos con la otra cueca. Vamos con la otra cueca. Hay gané, gané. Para toda la gente linda de Cuyo. Tengo un vino de tres hojas Otro de oruca y me deja Tengo un vino de tres hojas Otro de oruca y me deja Y hace dar vuelta la coja En su viento a la cabeza Y hace dar vuelta la coja En su viento a la cabeza Buen vino, hace buena sangre Me dijo una viñadora Yo como pa' ahogar las penas Mis penas son nadadoras Yo como pa' ahogar las penas Mis penas son nadadoras Canta mi desladera coplera De tu dinero al entero Esa moza viñera y fue vera Dentro de los viñateros La canción de los burlades Dentro escuchando viñanes Que es eso que llama la agua Que es eso que llama la agua Que es colorida y sin gusto Que es colorida y sin gusto Dicen que es para la agua Y las mujeres con susto La amistad es vino nuevo Será mi patrino viejo Para sentirles el gusto Hay que aguardar algún tiempo Para sentirles el gusto Hay que aguardar algún tiempo Tanta mi desladera coplera De tu dinero al entero Esa moza viñera pulvera De tu dinero piñatero La canción de los burlades De tu dinero al entero De tu dinero al entero De tu dinero al entero ¡Bravo! 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 ¡Viva Cuyo! ¡Viva Cuyo! ¡Viva! ¡Viva Cuyo! ¡Viva Cuyo! ¡Que me cague de abre! decía el Cuyo ¿Vos sabés qué? Una vez que me tocó ir a Cuyo Yo acompañé muchos años un gran cantor Enrique Espinosa Muchos años Siete, ocho años Y bueno, cuando conocí Cuyo Recién ahí me di cuenta de lo que era el Cogoyo Porque sabía de folclore pero no sabía lo que era el Cogoyo Sabía que era una dedicación El Cogoyo Pero no sabía lo que era Pero no lo digas A ver, cuando tengo vino para invitarte No, bueno Pero, y bueno Y ahí Me hice medio Cuyano Aunque parezca mentira Por las borracheras que me hagan mierda Una tras otra Le llaman bautismo allá Claro Le llaman, te bautizan Y a la hora que había llegado a Villa Mercedes Yo era la calle Angosta La famosa calle Angosta Estoy cruzando las vías No estaba este festival grande que hay ahora Había un escenario pobrecito Y cuando estamos cruzando con el coche con el Renault 18 de Enrique Espinosa Llenos de tierra y polvo de edad Digo, ¿dónde está la calle Angosta? ¿No? Y me dice Ahí la estás cruzando Entonces cuando la miro era verdad Porque era la calle más humilde de mi tierra Mercedina Dice ¿Qué le das algo más pintoresco? Pero pará Pará con el auto y me bajé Fuimos a la casa de un referente allá que se llamaba Murió ya Piruco Ávila Yo no tomaba nunca en mi vida una gota de alcohol Nada, nada No, no, no El Piruco Ávila Este no sé si es el apariente del sapo Ávila El Piruco Ávila Entonces me dice Compadre vamos a tomar un minito Dice No, yo nunca había tomado Y por no despreciable le dije que sí Y tomé vaso y tomé dos y tomé tres y tomé cuatro Al quinto me di cuenta que cuando me paré no estaba en condiciones de los bares Y ahí me dice Compadre ¿Se siente bien? Me dice Y Enrique Espinosa cruzaba todos los semáforos en rojo Todos los semáforos en rojo Entonces le digo Mirá Enrique me parece me parece que estás cruzando los semáforos en rojo y Piruco Ávila atrás en el auto me abrace y me dice No estaban tan rojos ¡Qué grande! Ah, mirá quién está Romina Oviedo Raúl Monte Grande, Raúl Mirá Bueno ¿Qué dice Rubén Germán? Bueno, ya los saludé Raúl Monte Romina Oviedo es una gran cantora ¿La conocen? Sí Ah, sí Mira, Romina Qué grande Era luna de la una también Qué grande Bueno, Romina le toca venir a vos el martes que viene Se está Se está Ya está Puchanías 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 Sí, sí Y le gusta mucho la música La vez pasada presentó un disco me invitó ahí cantamos juntos algo y este nada bien bien el CAF creo que era un un lugar espectáculo grande ahí en el en el abasto muy interesante bueno chicos ¿Puedo pedir algo yo ahora? que sigan con Cuyo la nochera una zambita No, eso no es Cuyo La nochera es salteña Salteña Claro La nochera es salteña La nochera es salteña Sí, no Cuyo es otra cosa Cuyo es Cuyo La cuna del vino Claro Sí, sí A ver qué puede ser Cuyo Claro, yo tengo un montón de temas de Cuyo que lo hago todos mal pero no me van a sacar el repertorio Claro pero no me sacan el repertorio A ver, ya me se gusta Dale ¿Qué va a hacer? A ver, a ver A ver ¿Qué va a hacer? Corazón Si ella ya no te recuerda Corazón Si ella ya no te recuerda ¿A qué da? ¿A qué la seguís queriendo? A qué la seguís queriendo Si te han cerrado Si te han cerrado esa fuerza Ya podrí no visirte despidiendo Ya podrí no visirte despidiendo No sigas la paloma Que se ha volado Que se ha volado Que se ha volado Si la sal La sal La sal La sal No le han cortado Corazón Que se ha volado Que se ha volado Que se ha volado No se ha volado Tiene tanto de amor La tonada Es así Y ya tiene su altar A orillita del río Allá en Tonulla Y ya tiene su altar Y ya tiene su altar Y ya tiene su altar En San Luis Ni que hablar Si lo nombra el codollo Es capaz de empañar su mirada Y pegar ese grito cuñano Que le nace en el pecho Y lo larga Es que la tonada Es así Y ya tiene su altar En San Luis En Mercedes De Mendoza Y San Juan La tonada Es así Y ya tiene su altar A orillita del río Allá en Tonulla A Chacoma Le dejo el codollo Y quisiera que nunca olvidara La ternura de este canto cuñeto Que mis padres a mar me enseñaran Y que lleva de espíritu y alma Y lo entrego en una tonada Es que la tonada es así Y ya tiene su altar En San Luis En Mercedes De Mendoza Y San Juan La tonada es así Y ya tiene su altar A orillita del río Allá en Tonulla Vamos a brindar compadre Compadre, que un vinito no hace daño. Vamos a brindar, compadre, que un vinito no hace daño. Usted brinde con los suyos, yo por los que quiero tanto. ¿No le andamos? Usted brinde con los suyos, yo por los que quiero tanto. Usted brinde con los suyos, yo por los que quiero tanto. Yo por los que quiero tanto. Usted brinde con los suyos, yo por los que quiero tanto. Usted brinde con los suyos, yo por los que quiero tanto. De toda nada con cogoto, de esa hasta la madrugada, de toda nada con cogoto, de esa hasta la madrugada, y de cuantitas con aros, de esa no le digo nada. Y de cuantitas con aros, de esa no le digo nada. Y era querido compadre, lo ahogaré en vino si cantas, y la que es mala costumbre, yo digo que a mí me encanta. Y la que es mala costumbre, yo digo que a mí me encanta. Y se me voy. Y ya me voy para el tuyo, en los alergé de morir. Y guitarra con dedos, y en el francán la canto por él. Tierra y amigo. Y la que es mala costumbre, yo digo que a mí me voy para el tuyo, yo digo que a mí me voy para el tuyo, yo digo que a mí me voy para el tuyo. A mí me voy para el tarabardo, sí. Vos sabés que esta señora, al otro día, yo fui a un lugar donde estaban cantares del alma, ¿vos sabías? Ah, sí, sí, sí. Fui a ese lugar, no sé si los conocés a estos muchachos. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Esta chica cantaba muy bien folclore. Ah, mirá. Y yo pensé que era la hija de Roberta. Es bueno, le podemos preguntar. No sé por qué. A ver, ¿cómo le va Roberta? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿La cortina musical? ¿Cómo le va Roberta? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Ahí, aquí, que cerquero, a José Chacoma y al dúo sentir folclórico, ya todos, de algún modo u otro, amigos de la casa. Está Ernesto también acá, ¿eh? ¿Ernesto? ¿Quién es Ernesto? ¿El que paga todo esto? Ah, sí, Ernesto. No, acá está, mirá, ahí te lo presento, mirá. Él es Ernesto. Ay, cantor Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cierto? Bien. Cierto, cierto que estoy en espacio 350, ya me acuerdo, está bueno. Ahí está. Bueno, a ver qué decía el señor Quique Cerqueiro. Sí, siempre me preguntan. Ay, ¿sos la mamá de Mariludis? Es cierto, me preguntan mucho. ¿Viste? No estaba equivocado, no estaba equivocado. Ah, mire, bueno, un parecido debe tener. Yo encontré un parecido, pero bueno, esas cosas, ¿no? Y bueno, sí, claro. No me animé a preguntarle. No, 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 porque yo estaba allá en el fondo, vio. A ver si uno se inhibe. Ah, se tiene vergüenza. Como para no caer en decir, bueno, nada. Bueno, qué ojo, ¿eh? No, no, no quiero hablar qué ojo, porque me pegaron una piña esta semana, Roberta. En este ojo, en este ojo, pero bueno, son cosas de la vida. Yo creo que desde arriba me voy a pegar una piña en este ojo. Se ve que me estaba portando mal, Roberta. Pero qué cosas. Bueno, bueno. Bueno, como siempre, para compartir frases y reflexiones, para pensar y para divertirnos un poquito. A ver, yo les quiero preguntar, a ver, respóndenme con total sinceridad, ¿no? Pero, a ver, todos y todas ahí, la pregunta es, ¿quieren que les pase algo bonito en la vida? Sí, la verdad que sí. Pero claro. ¿Cómo? Creo que es unánime, sí, claro. Es unánime, totalmente, totalmente, a mí también. Pero bueno, siempre que me dicen esto, ay, queremos que nos pase algo bonito en la vida, quiero que me pase algo bonito en la vida, yo les respondo. Bueno, pero yo no puedo estar pasando por todos lados. No soy papá. Bueno, muy bien. Muy bueno. Muy bien, Roberta. Molestia aparte, por supuesto. Bueno, ¿ustedes tienen mascotas? Yo sí. ¿Y hablan con sus mascotas? Sí. Yo, sí, a veces hablo, es malo que digo cosas feas, ¿vio, Roberta? No, 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 no. Mire usted, mire usted, mire usted. Bueno, yo no, yo le pregunto cosas lindas a mi perro. Por ejemplo, le pregunto, ¿cómo me veo? Y él me dice, guau. Y bueno, por eso lo quiero tanto. Muy bueno. Bueno, a ver, una pregunta, a ver si me responden con sinceridad. ¿Ustedes, ¿soportan ver la casa sucia? No, 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 no. Sí, yo me la tengo que preguntar, pero bueno. Y bueno. No, en realidad no, Roberta, no, no, no. A mí no nos gusta, ¿no? No, no, pero bueno, hay gente que está en vaga, que bueno, como yo. Me parece que ahí hay gente que sí soporta ver la casa sucia. Y bueno, que me pongo a limpiar. Ojalá que voy a hacer más programas, porque los martes la verdad es que es el día de la vida. Claro, no estaría mal. Bueno, yo, la verdad es que, como alguien que dijo ahí, no, 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 yo tampoco soporto ver la casa sucia. Así que, ahora mismo me levanto y apago la luz. Muy buenos consejos. Sí, sí. Hay que tenerlo en cuenta. O sea que cuando te da fiega de limpiar, apagás la luz. No ves nada, no te ponés. Ojos que no ven. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, a ver, ¿cómo se llevan con el tema de la heladera, de la heladera vacía, la heladera llena? ¿Qué onda con la heladera? Es un tema ese, ¿no? Un silencio. A ver, la mía hace ruido a veces a la noche. Es un misterio, hace ruido. No sé, la verdad que no sé qué, si meten a un muerto adentro, no sé, pero, los muertos no hacen ruido, pero hace como un crujido, ¿vió, Roberta? No sé si son los cubitos que salen o qué es lo que pasa, pero es como que quiere hablar, quiere decir algo, tiene hambre quizá, no sé. ¿Qué pasa? La mía extraña, extraña el asado, porque no está tan caro ahora. Claro. Mire usted. Bueno, bueno, bueno. Yo les quiero decir, por si no sabían, que la heladera es un claro ejemplo de que lo importante está en el interior. A ver, siguiendo con estilo conductor de la heladera, ¿no? ¿Hay alguien ahí en la mesa que esté en este momento a dieta? No, no, no. ¿No? No, no crees. Y si haces un paneo, no va a ser contra ningún... No, el más habitoso sos vos, digamos. Claro, está una maravilla. Yo también. Yo también, yo también. Ernesto también. Ahora puedo respirar. Tremendo, tremendo. Yo les quiero decir que amo la dieta. Por eso voy a dejarla ir. Si regresa es mía, si no, nunca lo fue. Nunca lo fue. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, un consejito acá, siguiendo con este hilo conductor de la dieta, y que es una mesa de artistas. Yo les quiero decir, seguramente lo saben, pero bueno, yo igual sí los quiero decir, que corran tras sus sueños. ¿Eh? Porque, bueno, de última, si no los alcanzan, al menos adelgazan. ¡Qué bueno! Entonces vamos a adelgazar. En realidad me parece que no estás hablando a los otros. Me parece que sí. Bueno, no sé, eso es directo. No podés acusar, no podés acusar si no sabés. Esos son los que más veo ahora en cámara, debe ser por eso. Bueno, no importa. Es que me gusta robar cámaras, Roberta. No, 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 no vamos a cambiar de lugar porque si no... Vamos a pasar con los chicos. Sí, 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 ahí estamos, ahí estamos. Bueno, hola, hola, hola. Ellos están muy en forma, por lo que veo. No, y Ernesto también, también. Bueno, a ver, a ver, a ver. Bueno, ¿vieron esa frase que dice si la montaña no viene hacia ti o viene hacia ti, algo por el estilo? Bueno, yo les quiero decir que si la montaña viene hacia ustedes, ¡corran! ¿Por qué es un derrumbe? Bueno, y esta viene en relación con la anterior. Voy por las últimas tres ya. La que hablaba de los sueños. Insisto, no renuncien a sus sueños. Sigan durmiendo. Bueno, y ahora voy a una... Bueno, ahí hay una mujer, a ver qué opina. Dice que las mujeres quieren a alguien que las haga reír, dicen, dicen. Pero que también las proteja. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo sería ese prototipo? ¿Sería algo así como un payaso, pero ni ella? Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora les dejo la última con una confesión. Y dice, vamos entonces... Ay, se me apagó justo la pantalla. Bueno, vamos con la última. ¡Adiós! Fue la última. La última. ¿Qué pasó? No, se me colgó la máquina. Se me colgó la máquina. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! La última. A ver. A ver si vuelvo. ¡Ay, se me cortó internet! ¡Ay, se me cortó internet! Justo cuando iba con... ¡Adiós! 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 Es un ejercicio vocal. Sí, es un grisado vocal, claro. ¿Qué nota es esa? Ah, mirá. ¡Ago altísimo! ¿Eh? ¡No! ¡Eh! ¿Qué es eso? Bueno, va a tener que vocalizar. Sí, sí, sí. Va a tener que enseñarnos ese tipo de grisados para poder llegar. Claro, es como una alarma, parece. ¿No? Un bombero, parecía. Bueno, la última dice, sí. A ver, no sé si a ustedes les pasó. El amor tocó a mi puerta. Y yo había salido a buscar el pan. Suele pasar. Suele pasar. Qué grande. Bueno, muchas gracias Roberta. No, muchas gracias a ustedes. gracias por haber estado hoy, mire que visitas que tenemos el Kike Cerqueiro, allá el amigo Ernesto y Araceli Gabriel mire que habíamos compartido guitarreadas así por internet, virtuales allá creo que fue por Mar de Plata también, o por la costa seguro que estaba este muchacho Juan Antonio Márquez Juan Antonio Márquez cuando recién comienza la pandemia, empezamos a hacer la forma virtual con gente de Chivilcó y también que hemos participado porque habíamos pasado nos conocimos en una peña y bueno quedó un hermoso entre nosotros no nos conocían nunca nos habíamos conocido personalmente, exacto bueno Roberta, ha sido un verdadero honor que esté con nosotros esperamos el martes que viene, no se olviden un aplauso muchísimas gracias aplausos para ustedes abrazos abrazos y me alegro que se hayan conocido personalmente también le agradezco a Mariluí por haber presentado a Roberta siempre un saludo muy grande para ella, sí ah bueno muchas gracias Robert hasta que viene chau chau, muchas gracias bueno a ver ahora yo voy a cantar un tanguito mirá sol y doce voy a cantar un tanguito y después cada uno cantamos un tema más y terminamos y nos vamos y nos vamos terminamos la traga cerramos cerramos la pequeña pero bueno vos me vas a acompañar que qué así vamos a hacer que salga lo que salga que vamos a hacer ah dice que te robé que te robé nada todos aprendemos de todo dejate de robar no 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 me digas adiós no lo hagas por Dios ni lo pienses si quieras quiero que nos separe como si nada ocurriera como si fuera esta tarde una tarde de un día cualquiera ya que te alejas de mí no te vayas así corazón más herido por lo mucho que tú me has querido mi pájaro te pido perdón que distinta sería la vida si pudiera borrarse el pasado con qué amor lavaría tu herida si pudiera volverte a mirar si pudiera encontrar mi culpa si pudiera borrar esta culpa si pudiera rezar si pudiera llorar si pudiera tan solo olvidar bien el momento llego sé que todo acabó sé que angustia me espera solo solo te pido que parta como si nada ocurriera como si fuera esta tarde una tarde de un día un día cualquiera y si pudieras mentir si pudieras fingir una frase avistosa que distinta sería la hermosa mentira piadosa de tu corazón que distinta sería la vida si pudiera borrarse el pasado con qué amor lavaría tu herida si pudiera volverte un habitado si pudiera encontrar mi culpa si pudiera borrar esta culpa si pudiera llorar si pudiera rezar si pudiera tan solo olvidar ¡Bravo! ¡Bravo! Suele pasar ¡Bravo! ¡Qué feo cuando te hermos! Eso porque no hay vino ¿no? ¿Vos sabés que dicen hablando de todo un poquito ¿no? que el vino hace mal a la garganta te empasta las cuerdas dicen dice que lo mejor que hay para la garganta es el agua ¿sabés por qué te empasta las cuerdas? ¿por qué? está muy estudiado eso ¿es verdad entonces? porque generalmente el vino le ponen colorante ¡ah! a menos de que sea un vino muy 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 bueno si no le ponen colorante para que sea claro 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 el agua es un vino bueno esa es la clave me contaba Pinoza que una vez estaba el trigo de los Panchos y en ese momento cantaba un tal Enrique Cáceres que cantaba una maravilla entonces le dice ¿usted es Enrique Pinoza? y se canta muy bien usted le dice Cáceres no usted es mi ídolo Enrique Cáceres le dice por favor le dice ¿vamos a tomar algo? le dice Enrique Cáceres Enrique Pinoza es un honor para mí le dice que Enrique Cáceres cantaba volví la espalda al pasado que fue triste seguí de frente con afán de ser dichoso completamente la voz distinta al vino que después vendió todo y dice que pide una cerveza helada por favor dice y le dan un cosa así de cerveza entonces Enrique dice una cerveza helada después que cantó el trío Los Panchos lo va a matar esto este hombre a mí de un coñá le pidió una cosa así Espinosa entonces le dice discúlpenme Enrique Cáceres le dice ¿no le hace mal esa cerveza helada? ¿tiene otra actuación? ahora tenemos tres más no hombre le dice le dijo una palabra mexicana y le dice eso me refresca me refresca todo dice que de un saque se mandó todo estaban en el club comunicaciones que historia me refresca todo dijo por eso los cuerpos cada uno ¿no? sabe de su hay gente yo te digo o sea cuando siempre uno gira alrededor de lo que estudia lo que estudia en canto te dicen que el mate por ejemplo no es aconsejable cuando estás por cantar porque la borrita de la hierba te queda no pasa tan rápido el chocolate es malo porque se empasta también o sea hay varias cosas que no hay que hacer que no se puede hacer digamos pero bueno aún cada uno se va conociendo por eso el tema del canto es tan es tan exigente cuanto con uno porque la verdad que la gente si vos estudiás o no estudiás no entiende esa cosa la gente le gusta o no le gusta pero si no sé yo tengo 70 años y estoy cantando o sea la idea es ser lo más en el ejercicio del canto bueno pero digamos que estamos llegando al final de la tarde así que Araceli y Gabriel vamos con su último tema y después vamos a ir con el último tema ya de mi amigo Ernesto que va a cantar Ernesto después vaya pensando vamos a hacer un jardín de la república ya que Gaby tiene sus raíces tucumanas por eso me sentaron en el rincón a mí no me dejaron cerca de nada jajajajaja El asmo propio de allí, cada cual lleva a su pareja, joven o vieja de todo el mundo. Vaya vuelta y la compañera prueba la rueda para seguir, en el auto y las florejas, y esa pateo comienza allí. Sigue el de ocho con sus florejas, y esa pateo termina. Para las otras no, para las del norte sí, para las cubanas, cargadas, naranás, cuantos. Todo lo que ya es bien, en la primera se terminó. Segunda, sí. Sigue el de ocho con sus florejas, y esa pateo comienza allí. Sigue el de ocho con sus florejas, y esa pateo comienza allí. Sigue el de ocho con sus florejas, y esa pateo comienza allí. Sigue el de ocho con sus florejas, y esa pateo comienza allí. Sigue el de ocho con sus florejas, y esa pateo comienza allí. Sigue el de ocho con sus florejas, y esa pateo comienza allí. Sigue el de ocho con sus florejas, y esa pateo comienza allí. Sigue el de ocho con sus florejas, y esa pateo comienza allí. Sigue el de ocho con sus florejas, y esa pateo comienza allí. Sigue el de ocho con sus florejas, y esa pateo comienza allí. ¡Ah, mirá! ¡Qué hermosa ronda de artista dice Romina! ¡Faltás vos, Romina! ¡Faltás vos, Romina! ¿Estás escuchando lo que dijiste vos? Que de algo sirvió dentro de todo lo malo que pasó. Sí. Que nos unió un poquito a todos. Los cantores, los músicos. Nos unió y nos quitó ese... Yo siempre hablo con él, hablamos mucho. A veces hasta tenemos cambios de opiniones con mi amigo querido. Porque él es un profesor y yo soy un bohemio, nada más. Y... Y nos unió. Qué bonito sería que el folclorista deje los egos de lado para formar una familia realmente. Pero bueno, es como el ser humano, ¿no? Pasa en todos lados. En las empresas, en los trabajos. Es imposible. Yo veo tantos egocentrismos, ¿no? Entre gente que porque toca una corda y demás te mira por arriba. O... Les gusta cuando vos le pones un me gusta y después no te ponen nunca un me gusta. Nunca de evolución. Claro. Y gente que yo conozco, que te digo, conozco gente de... No sé. Yo empecé a tocar a los cinco años. Así que calcular que tengo 70. Y bueno, conozco bastantes músicos. Y he compartido esto en todos los lugares, digamos, interesantes de los otros. Lo que pasa es que para uno que hace música en todos los lugares donde vas a cantar son interesantes. Así es la persona. Exacto. Claro. Así que bueno, que te toca a vos, dale. Mirá, voy a hacer algo, un tango. Mirá, hacete la contra voz. Ahora sí, ¿eh? Vos sabés que indagando en el tango, una de las cosas que aprendí, y voy a ser conciso y rápido, que al tango no hace falta tener buena voz para cantarlo. Ni hace falta la voz que de repente en el folclore podemos alardear o hacer cosas en el folclore. Sino que el tango, para mí, hay que decirlo. ¿Qué era lo que hacían los cantores de antes? ¿Por qué? Porque los cantores de antes tenían directores de orquesta. Que decían, no, 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 no. Así no. Y hacían 25 tomas de cada grabación que hacían. 25 tomas. ¿No? Bueno. Y ahora les cuento una historia cortita. Juan Carlos Godoy, no sé si te acordás. 90 años y todavía cantaba. Antipático como él solo. Iba un día en el coche, 90 años. El tipo, yo dije, ¿cómo va a manejar este? Me voy a morir. No me morí Malvina, me voy a morir ahora. Este me va. Iba como 80 en las calles. Cruzaba. Nos fuimos a la nube, matadero a la nube. Yo rezaba. Rezaba. Ay, Dios mío, este viejo no va a dejar. Y el viejo no hablaba. Antipático total. Entonces agarra y dice, le digo, maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Eh, déjeme, pibe. ¿Qué pasa? ¿Viste? Porque los tipos en aquellos años se hablaban así. La política. La política. El ciudadano era así. ¿Qué haces, pibe? Ese, sí, pibe, déjeme. Digo, maestro, yo para quedar bien, ¿viste? Porque digo, este viejo no va a dar la mierda, que no se baja del auto. Entonces digo, me digo, maestro, ¿por qué no hay cantores como antes? Me dice, ¿sabes qué pasa, pibe? Ahora gritan, todos los cantores gritan y cantan todo lo mismo, dice, ¿viste? Nosotros en la época nuestra teníamos directorio de orquesta, ¿viste? Entonces, te decían cómo va a tener que hacer la cosa, ¿viste? Y yo rogaba. Mientras tanto seguía rezando yo hasta que llegamos primero que Spinoza en el lugar. 90 años. Entonces aprendí que al tango hay que decirlo. que cada palabra tiene que tener su sentido. O sea que yo lo canté más. No, vos lo cantaste dramáticamente, dramáticamente. Él va a ser otra versión de lo mismo. Yo voy a cantar el tirano. No, cantaste un tango apasionado. O sea, un tango con mucho sentimiento de amor. Pero este es un tango triste. Es otra cosa. No aclaré. No, 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 ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, no, ¿qué pasa? Vos hablaste que te vas a separar de esa persona, ¿no es cierto? No me digas que no. Bueno, lo hiciste con toda pasión. Esta lamentablemente está bajo tierra allá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se murió? ¿Se murió? No lo puedo cantar con la misma pasión. A ver, vamos. A ver, se repaso. Mis horas aquellas, cuando eras estudiante y tú eras la amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a todos los mozos de aquella barriada. A la noche tibia, a la fantasía de nuestra ventana de abrile felices, cuando solamente tu risa se oía. Y yo no tenía los cabellos grises, íbamos del pedazo y tú suspirabas. Porque muy cerquita te decía mi bien, ves como la luna se enreda en los pinos y solo de plata te besan las sienes. Y tú me pedías que te visitara esta solatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca fresa, que ha perdido la risa y ha perdido el color. La princesa está pálida en sus sillas de oro y está pudo el teclado de su clave sonoro. Y en un paso olvidada se desmaya una flor. Que duendes no ganaron, los que ya no existen, que vano huesudas fui dando mis males. Y que penaltiva hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las caserrales. Ah, ya sé, ya se fue la novia a mi frente, a que ya que cuando estudiante me amaba. Y al morir un beso me dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Y cuando del verano soy tu suspirada, porque muy cerquita te decía mi bien. Es como la luna se enreda los pinos, y su luz de plata te besa en la sien. Al lloro conjuntos de noche y la seda, temblaba las hojas del mar en que también. Y tú me pedías que te recitara esta solatita que soñó Rubén. ¡Qué maldito! Parecemos a esos viejos de antes. No, no parecíamos. Claro, viste que el cartel decía... Que soñó Rubén. Y lo acordé, lo metían tres días más tarde, iban al estudio y hacían... Bueno, te tocó cerrar, mirá. Te agradezco. Mirá. Triunfá, triunfá. Mirá, mirá. Vamos con la nochera. Yo te insisto, que sea salteña, vamos con la nochera. Esa es la noche, tío. Con el sol. 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 Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te llena. Tu pelo tiene la luna de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene la luna de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en la viña, un corazón de luna se aleja hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Ahora. Mojada de luz. Vamos. Es mi guitarra noche, siniendo hoy tu cintura, encendida por las estrellas. Siniendo hoy tu cintura, encendida por las estrellas. Quisiera volver a verte, mirarte en tus ojos. Quisiera robarte guitarras del vino hacia el tiempo de la madera. Robarte guitarras del vino hacia el tiempo de la madera. Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mirando morir la luz, como es larga y triste la ausencia. Mojada de luz, es mi guitarra noche, siniendo hoy tu cintura, encendida por las estrellas. Siniendo hoy tu cintura, encendida por las estrellas. Qué honor, muchas gracias. Así, hemos dado el cierre a esta tarde de canciones con opinión y guitarra en mano. Hemos hablado de todo. Gracias por tu presencia, Quique. No, gracias a vos, siempre he acordado de ustedes. Gracias, Capo. Gracias por compartir con los chicos. Gracias, Elis. Felicitaciones. Es un honor, Gabriel. Gracias a vosotros, gracias. Así que, bueno, ya vamos a juntarnos otra vez. Bueno, espero la invitación de ustedes ahora. Bueno, será hasta el martes que viene, a las 7 de la tarde, cuando te invitemos a ver y escuchar canciones con opinión y guitarra en mano aquí, por América Profunda, donde nuestra identidad se hace radio. Chau. Chau. No, va, no, se tiene que ver cuando se dice chau. Claro, claro. Chau. Ahora sí. Gracias.